Hola, en este video hablaremos sobre cinemática diferencial y el jacobiano analítico del robot manipulador. La cinemática diferencial es la relación analítica entre el movimiento articular y el movimiento del efector final en términos de velocidad, utilizando para ello el jacobiano del manipulador. Y aquí tenemos dos conceptos, la relación directa y la relación inversa. Para ello vamos a calcular una matriz, la cual nos va a relacionar estas dos velocidades, las velocidades articulares y las velocidades lineales y angulares del efector final, a través de lo que conocemos como el jacobiano, y la relación inversa va a estar dada con la matriz inversa que se le conoce como jacobiano inverso. Vamos a llegar a eso, te voy a enseñar cómo deducirlo. ¿Y cómo obtenemos entonces la matriz jacobiana? Vamos a partir de la matriz de cinemática directa del robot. Esta matriz de cinemática directa la tenemos que convertir a un vector de 6 parámetros, los 6 parámetros de postura de nuestro manipulador, y realmente con el que vamos a trabajar es con este vector de los 6 parámetros de postura. Entonces, ¿cómo la hacemos para convertir esta matriz en el vector? Bueno, la parte de la traslación la obtenemos directamente con el vector de traslación, el vector D, y de la matriz o submatriz de rotación, lo que hacemos es extraer los 3 parámetros de orientación, Joe, Peace, Roll. Solo como recordatorio, tenemos el caso de los robots Fanuc. En el caso de los robots Fanuc, la postura del robot se especifica pues con estos 6 parámetros, el parámetro X, el Y y el Z y el WPR. En este caso, estos parámetros serían el parámetro Ψ, θ y Φ. Bueno, pues entonces partimos de la cinemática directa, dada con los 6 parámetros de postura, X, Y, Z, θ, φ y Ψ. Como puedes observar, o como ya tendrás noción sobre este tema, cada una de estas funciones, cada uno de estos parámetros, el X, el Y y el Z, el θ, φ y Ψ, ya no voy a repetir, cada uno de estos parámetros, en realidad es una función que depende de las variables articulares. Entonces lo que voy a hacer es cambiarle la anotación, tenemos ahí las funciones que dependen de estas variables articulares, las variables articulares, como puedes recordar, las podemos agrupar en un vector Q. Entonces, cada una de estas funciones la podemos escribir de una forma más extensa, en la que tenemos que la X es una función X en realidad, que depende de Q1, de Q2, de Q3, así hasta Qn. En el caso más sencillo, vamos a suponer que estamos trabajando con un robot no redundante, y si estamos en un espacio de trabajo de 6 grados de libertad, pues necesitamos 6 ejes para nuestro robot. Entonces vamos a suponer aquí que n también es igual a 6. Ahora vamos a suponer que el robot se encuentra en movimiento, para ello las variables articulares Q son funciones del tiempo, como cada una de estas funciones, X, Y, Z, etcétera, dependen de todas las variables articulares Q, y estas dependen del tiempo, bueno, pues tenemos funciones que dependen del tiempo. Vamos a derivarlo con respecto al tiempo de este vector, entonces si yo derivo con respecto al tiempo de este vector, lo que voy a hacer es meter la derivada a cada uno de estos elementos del vector, y como tenemos una función que depende de muchas variables, lo que vamos a hacer es aplicar la regla de la cadena. Por lo tanto, tendríamos la parcial de X con respecto a Q1 multiplicado por Q1 punto, más parcial de X con respecto a Q2 multiplicado por Q2 punto, y así hasta terminar todas nuestras variables. Ahora, como puedes observar, este vector que tenemos aquí, lo podemos separar en una forma de multiplicación matriz vector. Y lo que tendríamos sería esto, una matriz de derivadas parciales, que nos multiplica al vector de velocidades articulares. A su vez, podemos hacer una partición en este vector de velocidades cartesianas, aquí tendríamos velocidades cartesianas, el X, el Y, Z punto, son velocidades cartesianas, serían las velocidades lineales de nuestro vector final, mientras que la derivada de los parámetros de rotación, nos daría la velocidad angular que tiene el vector final. Además, a esta matriz que tenemos de derivadas parciales, se le conoce como el Jacobiano analítico del robot, o simplemente le llamamos el Jacobiano del robot. Entonces, esta es mi relación directa. Ahora vamos a encontrar la relación inversa, para ello, ahora quiero dejar solito al vector de velocidades articulares Q punto, para hacerlo necesito encontrar o calcular la inversa de la matriz J, entonces vamos a multiplicar en ambos lados de la ecuación, la inversa de la matriz J, estaremos calculando la matriz Jacobiana inversa, y si lo hacemos, pues nos quedaría así, de esta forma, Q punto es igual a la Jacobiana inversa, multiplicando al vector de velocidades lineales y angulares. Aquí hay un pequeño detalle, como la matriz Jacobiana inversa depende de Q, puede haber combinaciones de posiciones articulares, configuraciones articulares, en las cuales la matriz Jacobiana simplemente no se puede invertir, entonces el determinante va a ser cero, y para que exista su inversa, necesitamos que el determinante sea diferente de cero. Otro pequeño detalle, vamos a suponer que estamos trabajando con un robot de 6 grados de libertad, para que no sea redundante, y esta matriz Jacobiana me quede cuadrada. Se puede también suponer que el robot es redundante, pero para ello vamos a tener que hacer otro tratamiento matemático, en el cual no voy a hablar en este video. Y ahora sí, ya sabiendo de dónde sale el Jacobiano del robot, o el Jacobiano analítico, podemos hablar de singularidades del robot. Las singularidades del robot son aquellas configuraciones articulares, en las cuales no es posible calcular la inversa de la matriz Jacobiana. Es decir, son aquellas configuraciones articulares, que me hacen que el determinante de la matriz Jacobiana sea igual a cero. Y tienen diferentes significados, vamos a ver ahorita todos juntos, y luego vamos a analizar. Primero, el primer significado que tiene es, hay configuraciones articulares, estamos hablando de configuraciones singulares, son configuraciones articulares, donde el movimiento en ciertas direcciones no es posible para nuestro robot. Otro de los posibles casos es, configuraciones articulares, donde para velocidades finitas del extremo, le corresponden velocidades articulares infinitas. Desde un punto de vista teórico, esto es lo que se da en una configuración articular. Otro, es, otra singularidad, configuraciones articulares, donde a fuerzas y pares finitos en el extremo, le corresponden pares y fuerzas infinitos en las articulaciones. Y otro tipo de configuración singular, sería configuraciones, donde se pierde al menos un grado de libertad. Y aquí tenemos un ejemplo, es un robot de dos grados de libertad, en donde los eslabones se encuentran alineados. Aquí tenemos una dirección de movimiento imposible, en la dirección de los eslabones alineados, estamos en el extremo del espacio de trabajo, y bueno, esta sería una configuración singular, más adelante vamos a ver desde el punto de vista matemático, pues que esto sea cierto. Y otro ejemplo, que tenemos muy clásico, en las muñecas de los robots, es cuando alineamos el eje 4 y el eje 6, debido a la configuración que nos da Q5, pues tenemos la pérdida de un grado de libertad, ya que, pues la rotación que se produce, por la diferencia, la suma de las rotaciones en el mismo eje, se puede resumir en un solo parámetro de rotación, es decir, dos parámetros de rotación, los puedo resumir, o los puedo compactar en un solo parámetro de rotación, y esto es por propiedades matemáticas, que tenemos de rotaciones en un mismo eje. Vamos a ver más teorías sobre el Jacobiano, ahora vamos a ver la relación que hay, entre fuerzas y pares externos, en el efector final, con las articulaciones. Vamos a suponer, aquí estoy dibujando el caso de un robot muy simple, un robot que podríamos decir que, pues es de 3 grados de libertad, en realidad, en el caso general, pueden ser 6 grados de libertad. Vamos a suponer, que en el extremo del robot, estamos aplicando, un vector, que nos da la combinación, de fuerzas y momentos, estamos ejerciendo fuerzas y momentos, de forma externa, en nuestro efector final. Entonces aquí vamos a suponer, también, que tenemos un vector, de pares articulares, pares y fuerzas ejercidos, en las articulaciones, debido a los actuadores, y entonces nosotros vamos a suponer, que el robot se encuentra, en condiciones estáticas. En condiciones estáticas, para esta fuerza externa, fuerzas y momentos, combina, lo voy a llamar nada más, fuerza externa, para esta fuerza externa, en condiciones estáticas, vamos a considerar, que aplicamos, pues, un pequeño desplazamiento, este, en la postura del robot, y este pequeño desplazamiento, que es un desplazamiento virtual, nos produce, un pequeño desplazamiento, angular, un pequeño desplazamiento, en todas las articulaciones, de nuestro robot. Entonces estamos hablando, del principio del trabajo virtual, en el principio del trabajo virtual, nosotros consideramos, que en condiciones estáticas, los desplazamientos, son muy pequeños, son infinitesimales, y entonces vamos a calcular, el trabajo que harían, estos pequeños desplazamientos, infinitesimales. Si puedes recordar, la fórmula, la fórmula del trabajo, es fuerza por distancia, entonces en este caso, para ajustar las dimensiones, del trabajo que estoy calculando, debido a esta fuerza externa, y los desplazamientos, en mi robot, tendría que considerar, el vector de fuerzas, externo transpuesto, multiplicado, por un pequeño desplazamiento, un desplazamiento infinitesimal, en la postura del robot. Por ley de conservación, de la energía, estaría planteando, que este trabajo, es producido, por mis actuadores, entonces el caso, en el caso del trabajo, de los actuadores, tendría, el vector, de torques y fuerzas, generalizado, traspuesto, multiplicado, por el desplazamiento, articular, infinitesimal. Entonces, si nosotros recordamos, de donde sacamos la relación, este, con la matriz jacobiana, nosotros podemos recordar, que derivamos, la, el vector de parámetros, de postura del robot, y al derivar, el vector de parámetros, de postura del robot, nos dio, la matriz jacobiana, que multiplica, al vector, de velocidades articulares, el cual es la derivada, de q, con respecto al tiempo. Bueno, aquí lo que vamos a hacer, es calcular, el desplazamiento, infinitesimal. Si calculamos, el desplazamiento, infinitesimal, en la postura, tendría, que este desplazamiento, infinitesimal, en la postura, es igual, al jacobiano, analítico, multiplicando, al desplazamiento, infinitesimal, en las articulaciones. Lo cual, voy a utilizar, para sustituir, en la ecuación del trabajo, y lo que voy a obtener, como resultado, pues sería, esta ecuación, la fuerza, o el vector de fuerzas, y momentos externos, aplicados al vector final, transpuesto, multiplicado, por el jacobiano, y por el vector, de desplazamientos, articulares, infinitesimal. Esto estaría, igualado, al vector, de pares y fuerzas, aplicados, en las articulaciones, multiplicado, por el vector, de desplazamientos, articulares, infinitesimales. Ahora, voy a despejar, el vector, de pares articulares, para ello, vamos a cancelar, el desplazamiento, infinitesimal, q, y vamos a aplicar, la transpuesta, este, para, bueno, pues tenemos aquí, el tau, transpuesto, lo voy a, lo voy a transponer, y, lo que obtendría, sería, esta ecuación, el vector, de pares, articulares, es igual, al jacuño, no transpuesto, multiplicado, por el vector, de fuerzas, y momentos externos, aplicados, en el extremo del robot, y lo que estamos haciendo, es, pues realmente, calcular, la reacción, que tiene, o la correspondencia, que tiene, de una fuerza externa, con los torques, de nuestro robot, entonces, son los torques, necesarios, para mantener, en equilibrio, nuestro sistema, ante la presencia, de fuerzas externas, fuerzas, y momentos externos, aplicados, en el extremo, del robot, todo, a través, de la matriz, Jacobiana, la realidad, es que, esto es un poquito, más complejo, para calcular, el equilibrio, en condiciones estáticas, en nuestro robot, para ello, tendríamos que hacer uso, del modelo dinámico, del robot, y vamos a suponer, que el robot, se encuentra, para que se encuentre, en condiciones estáticas, tendría que incluir, el modelo de fuerza, aplicado, en mi efector final, en mi modelo dinámico, entonces, lo que hacemos es, que si suponemos nosotros, que está en condiciones estáticas, no hay movimiento, no hay velocidad, no hay aceleración, por lo tanto, aquellos términos, que tengan velocidades, o aceleraciones, pues los vamos a cancelar, son cero, y lo que me va a quedar, en la ecuación, solamente, del lado izquierdo, del modelo dinámico, sería, el vector, de pares gravitacionales, que son los que necesito, para que el robot, cargue su propio peso, y del lado derecho, tenemos la diferencia, entre el vector, de fuerzas, y momentos, o fuerzas y torques, aplicado, por las articulaciones, en mi robot, menos, lo que ya vimos, para las condiciones, de conversión, de torque y fuerza, sería, el Jacobiano, traspuesto, multiplicando, al vector, de fuerzas, y momentos externos, aplicados, en el efector final, si yo, reordenó, un poquito, esta ecuación, lo que voy a obtener, en realidad, es que, el torque, para mantener, en equilibrio, a mi robot, es, la suma, del vector, de pares gravitacionales, más, el Jacobiano, traspuesto, que multiplica, al vector, de fuerzas y momentos, externos, aplicados, en el efector final, este sería, realmente, lo que necesito, calcular, para mantener, al robot, en condiciones, estáticas, y ahora, nuevamente, la relación, con las configuraciones, singulares, en esta configuración, singular, en particular, que tenemos aquí, algo que ya habíamos, mencionado, es una configuración, donde, supuestamente, según la teoría, el robot, soporta, una fuerza, infinita, externa, aplicada, en la dirección, en donde se encuentran, alineados, mis eslabones, lo cual, bueno, pues es, solamente teórico, ya que, físicamente, no hay una fuerza, este, una fuente, de fuerza infinita, y, pues, en caso de que existiera, pues vamos a dañar, las articulaciones del robot, antes de que esto suceda, este, solamente, bueno, es lo que nos dice la teoría, pues vamos a continuar, y bueno, otra aplicación, muy importante, derivado de esta relación, de Jacobiano, traspuesto, por la fuerza, del efector final, es que también, la podemos utilizar, para los que estudiamos, control, para generar estructuras, de control cartesiano, a esta estructura, de control, se le conoce, como el controlador, de Arimoto, es el controlador, Jacobiano, traspuesto, y pues nos deja, generar diferentes estructuras, de control cartesianas, por ejemplo, el esquema, que tengo, en el lado izquierdo, es una estructura, de control cartesiana, basada en visión, y la que tengo, del lado derecho, es una estructura, de control de fuerza, este, pues también, generada, y analizada, desde un punto de vista, cartesiano, incluso, pues toda la parte, de estabilidad, de estos controladores, se puede analizar, en, con el modelo dinámico, este, en su forma cartesiana, y bueno, pues ahora vamos, a los ejemplos, vamos a empezar, con un robot, de dos grados de libertad, del ejemplo clásico, para ello, pues vamos a encontrar, las configuraciones singulares, para encontrarlas, pues ya hemos estudiado, este robot, en otros videos, la cinemática, directa de este robot, está dada, por una rotación, en Z, una traslación en X, de la longitud, del eslabón L1, y luego, una rotación en Z, Q2, y una traslación en X, con L2, que es la longitud, del eslabón número 2, te voy a enseñar, cómo resolverlo, de una forma muy, pero muy rápida, en MATLAB, vamos para allá, aquí andamos en MATLAB, ya tengo la solución, lo que hice fue, declarar, las variables, que aparecían, en el modelo cinemático, L1, L2, Q1, Q2, aquí, este, calculo la cinemática directa, con rotaciones y traslaciones, tal como lo hemos visto, en otros videos, aplico, la función de simplificar, para que me dé, pues lo más compacto posible, la solución, voy a extraer X, del elemento 1, 4, de la matriz de transformación, 0 al 2, voy a extraer Y, y luego, le voy a aplicar, la derivada, a cada uno de estos elementos, tal como tenemos la definición, para formar el elemento, J1, 1, sería la derivada de X, con respecto a Q1, el elemento J1, 2, la derivada de X, con respecto a Q2, la, el elemento J2, 1, es la derivada de Y, con respecto a Q1, y el elemento 2, 2, sería la derivada de Y, con respecto a Q2, con este, formamos, mi matriz, Jacobiana, y luego aplicamos, el determinante, y simplificar, con eso, vamos a buscar, las condiciones, que, me hacen que el determinante, sea igual a 0, ya más o menos, estarás viendo de que se trata, pero antes de pasar eso, te voy a enseñar, la forma más rápida, de obtener este Jacobiano, la forma más rápida, de obtener este Jacobiano, es utilizando, funciones, que ya vienen en MATLAB, entonces vamos a la versión 2, en la versión 2, lo que hice fue, calcular la cinemática directa, del robot, extraer, el vector, de cinemática directa, en este caso, como tenemos un robot, de 2 grados de libertad, solamente necesito 2 coordenadas, entonces tengo el vector, X mayúscula, que se forma, por los elementos, 1 y 2, de la columna 4, de mi matriz, de transformación, de cinemática directa, formo el vector, de posiciones articulares, Q, y J, lo calculo, con la función Jacobiana, le pongo, cuál es el vector, de coordenadas, cartesianas, y cuál es el vector, de coordenadas articulares, entonces, automáticamente, me va a sacar, el Jacobiano, con esta función, entonces, ya teniendo el Jacobiano, pues simplemente, le aplicamos, simplificar, el determinante, de mi Jacobiano, y con esto, ya tengo la expresión, que voy a igualar a 0, para buscar, las configuraciones singulares, aquí tenemos la expresión, que acabamos de encontrar, en MATLAB, la que voy a analizar, para encontrar, las configuraciones singulares, como puedes observar, bueno, pues aquí tenemos, una multiplicación, de L1, L2, y el seno de Q2, L1 y L2, no puede ser 0, estoy igualando a 0, porque estoy buscando, las configuraciones singulares, L1 y L2, no puede ser 0, porque son las dimensiones, de los eslabones, lo único, que me puede ser 0, esta expresión, sería, el seno de Q2, entonces, cuando se hace 0, el seno de Q2, cuando es múltiplo de pi, así de sencillo, cuando vale 0, cuando vale más menos pi, cuando vale más menos 2 pi, etcétera, desde el punto de vista gráfico, desde el punto de vista, del ensamble del robot, pues todos estos puntos, o estas combinaciones, es cuando los eslabones, se encuentran alineados, Q1 puede tener, el valor que tú quieras, pero por ejemplo, aquí tengo, el caso de Q2, cuando vale 0, o cuando vale, no sé, 360 grados, o menos 360 grados, etcétera, todos los múltiplos que encuentres, pares de NP, sería esta configuración, en donde el robot, tiene los eslabones alineados, esta es una configuración singular, si lo comparas, con las gráficas, que vimos hace unos momentos, en el video, coincide, con la gráfica, de fuerza, con la gráfica, donde ya no se puede mover, en la dirección, donde ya se está estirando el robot, es la misma, nomás que aquí, ya está justificado, de forma matemática, y la otra condición, sería, cuando Q2, es igual a, más menos pi, o los múltiplos, este, impares, no, de, de pi, entonces, ahí tendríamos, la configuración, igual, tenemos los eslabones, alineados, pero ahora, pues la diferencia, es de que el segundo eslabón, tiene la dirección contraria, y pues esta es la otra, configuración singular, ahora vamos con el caso, de un robot, de tres grados, de libertad, es un robot, de tipo, antropomórfico, este robot, es un robot, con el que trabajé, en mi tesis de doctorado, robot Rotradi, tres grados, de libertad, se encuentra, en el laboratorio, de robótica, de la facultad de ciencias, de la electrónica, de la benemérita, universidad autónoma de Puebla, para este robot, saqué el diagrama cinemático, tengo ahí el diagrama cinemático, cuando se encuentra, en su posición home, cuando se encuentra, en su posición de casa, y aquí tengo descrita, la cinemática directa, de este robot, sin utilizar, la convención, de David Hattenberg, recuerden, que no es forzoso, utilizar la convención, de David Hattenberg, para obtener, la cinemática directa, del robot, ya eso es a gusto, de cada quien, aquí en este caso, no la quise utilizar, estoy utilizando, mi propia convención, mi propia descripción, con matrices, de transformación homogéneas, entonces, esta sería, la cinemática directa, para ir del sistema 1, al sistema 2, lo primero que hacemos, es aplicar, una rotación en Z, con Q1, que es, el eje de la base, y luego, luego vamos a aplicar, una traslación en X, la separación, de 2, que tiene que ver, con la separación, que hay, en el actuador, y el eslabón, y luego, una rotación en Y, de 90 grados, para hacer que el Z, se acomode, en la dirección, de Z1, si observas, pues ya tendría, la transformación, para convertir, del 0 al 1, y luego, aquí tenemos, un grado de libertad, rotacional, una junta de revoluta, Q2, entonces, aquí estaremos aplicando, una rotación, en ZQ2, seguido, de una traslación, en XL2, que es la longitud, de mi primer eslabón, y luego, una traslación, en Z de 3, que tiene que ver, con el grosor, del otro actuador, y entonces, ahí ya llegaríamos, al sistema 2, para llegar, del sistema 2, al sistema 3, que es el que estoy ubicando, en el efector final, del robot, en la punta, del segundo eslabón, aplicaría, una rotación, en ZQ3, multiplicado, por una traslación, en XL3, que es la longitud, de mi segundo eslabón, y bueno, para encontrar el Jacobiano, pues nos vamos a ir, a trabajar a MATLAB, entonces, vamos para allá, y andamos aquí, en MATLAB, aquí tengo la solución, pues para este robot, para encontrar, pues el Jacobiano, lo que hacemos es, primero, pues declarar, todas las matrices, de transformación, lo que vimos, en la diapositiva, la que me lleva, del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, aquí en este caso, pues simplificamos, esta multiplicación, de matrices, para obtener, la cinemática directa, y como ahora, estamos trabajando, con un robot, de 3 grados, de libertad, voy a rescatar, las 3 coordenadas, el XYZ, de la cinemática directa, para ello, pues me posiciono, en el vector, de que sería, la fila, más bien la columna, número 4, de la cinemática directa, y tomo los elementos, del 1 al 3, este sería, mi vector, de coordenadas, cartesianas, y el vector, de posiciones, articulares, Q, se formaría, por Q1, Q2 y Q3, igual que en el caso anterior, para no complicarme tanto, calculo la matriz, Jacobiana, con la función, Jacobian, de MATLAB, donde meto, el vector, x y el vector, y el vector, y el vector, entonces, a partir de aquí, para también no complicarme, le aplico, una simplificación, al determinante, del Jacobiano, y esta es la expresión, que obtenemos, directamente, con MATLAB, la voy a procesar un poco, pero esta sería la ecuación, entonces, le vamos a aplicar un poco de álgebra, a la expresión que sacamos de MATLAB, solamente para simplificar, aquí lo que voy a hacer, es que voy a tomar esta parte de la ecuación, en donde tengo en común, L3, entonces voy a tratar de factorizar ahí, algunos términos, donde tenemos L3, para ello, pues este término que tenemos aquí, cuadrático, que estoy señalando, coseno de Q3 cuadrado, lo voy a separar, voy a extraer, de aquí, de esta expresión, menos coseno de Q3, entonces me quedaría, un coseno de Q2, por coseno de Q3, y luego, tomando en cuenta el signo, de esta expresión, y factorizando Q3, me quedaría, seno de Q2, seno de Q3, con el cambio de signo negativo, porque necesito que me dé un positivo, estoy factorizando, observe, un negativo por acá, entonces, esto me va a quedar, por una identidad trigonométrica, que el coseno de Q2, con coseno de Q3, menos seno de Q2, seno de Q3, es igual a coseno de Q2, más Q3, entonces, estaríamos obteniendo, esta expresión, ya simplificada de aquí, y pues aquí, nada más voy a voltear, estos dos, para que el negativo, me quede del lado derecho, y, pues ya con esto, lo podríamos simplificar, y nos quedaría, pues de esta forma, esa fue la parte que trabajé, la parte que simplifique, la realidad, es que no he hecho yo, un análisis más profundo, un despeje algebraico, para revisar, cuáles son las condiciones, que me hacen, que este determinante, sea igual a cero, hice un análisis numérico, para ver, donde andaban, las configuraciones singulares, entonces, es el que les voy a mostrar, y pues vamos para MATLAB, vamos a trabajar, con esta expresión, para sacar el determinante de J, y bueno, pues aquí andamos en MATLAB, aquí ya tengo la función, que hice para graficar esto, la realidad es que, lo que hice fue una superficie, para, como solamente depende, de Q2 y de Q3, lo que hago es, variar Q2 y Q3, calculo el determinante de J, y donde cruce por cero, pues ahí es donde tenemos, configuraciones de, singulares, entonces hice una curva de nivel, les repito, no he hecho el análisis, analítico, para realizar exactamente, los despejes, de cuando se da, esta configuración singular, lo que hice fue, pues de forma numérica, entonces, pues voy a utilizar, esta función que hice, para ello, la voy a mandar llamar, desde la ventana de comandos, aquí le voy a decir, que es de tipo cero, ahorita les explico, cuál es la diferencia, en la figura uno, tipo cero, sería directamente, con la, con lo que acabo de obtener, la expresión ya, compacta, del determinante, del jacobiano, y, pues ahí tendría que revisar, donde cruza por cero, y la otra opción, sería que sacáramos, el valor absoluto, del determinante de J, cuando tipo sea igual a uno, y ahí estaremos, revisando toda la superficie, de forma positiva, y tendría, tendría que buscar también, donde es donde toca, el cero, entonces, pues vamos a ver, donde se encuentran, las configuraciones singulares, para este robot, son muchos casos, aquí solamente estoy, graficando, este, de menos 200, a 200 grados, podemos ampliar el análisis, la gráfica, y aquí estaría, mi superficie, en todos los lugares, donde cruza por cero, esta superficie, son los lugares, donde tenemos, configuraciones singulares, entonces, aquí en esta curva de nivel, podemos observar, que estas rayitas, que tenemos aquí, estas líneas rectas, son, es una familia, de una solución, es una familia, de puntos, en donde, tenemos configuraciones singulares, para este robot, no es un solo punto, no es un solo caso, son muchísimos casos, en donde tengo, configuraciones singulares, con este robot, y pues lo que estoy analizando, es, la variación, de Q2, y de Q3, eso es lo que estamos revisando, cuando se encuentra, más lejos, de las singularidades, es cuando tenemos, este, los picos, más altos, y más bajos, de la sábana, de esta superficie, ahí es donde, encontramos, los puntos, más lejos, donde se encuentran, más lejos, de las configuraciones singulares, y donde, cruza por cero, esta superficie, pues sería, precisamente, mis configuraciones singulares, aquí en esta posición, como puedes observar, aquí tenemos, toda una recta, toda una línea, que es donde, donde, tenemos aquí, el cruce, de, pues la, la sábana, de la superficie, en el, en el plano cero, ¿no? entonces, pues esta es una idea, para que, veas que, las configuraciones singulares, son muchísimas, en este robot, y no lo he hecho, no he despejado, de forma analítica, la solución, y antes de terminar el video, te quiero mostrar, dos robots, reales, el primero que te voy a mostrar, es, pues de un video, que rescate de aquí, de YouTube, te voy a dejar el link, del video original, por si quieres ir a darle, una visita, este, estoy rescatando, un video, ahorita te digo, de quien es, por aquí tenía el dato, es, de la escuela, de tecnología superior, es una, universidad, canadiense, entonces, ellos grabaron este video, te voy a mostrar, el tipo de, singularidades, que hay en un robot, ABB, antropomórfico, tipo puma, entonces, aquí tenemos, el video, la primer singularidad, es una singularidad, que se da en la muñeca, entonces, este, van a hacer, que el robot, pase, cerca de la configuración singular, ahí va a pasar, como puedes observar, las velocidades, de la muñeca, tienden a hacerse, muy rápidos, este, mucho desplazamiento, articular, para, un desplazamiento, tan pequeño, en posición cartesiana, ahora, tenemos, una, una configuración singular, de hombro, en esta configuración singular, de hombro, este, ahí te explican, cuáles son las condiciones matemáticas, para estas singularidades, yo lo que quiero que veas, es el efecto, entra al video original, para que veas la descripción, del video, lo traduzcas, está en francés, entonces, este, vas ahí para que veas, tiene que ver con la alineación, de uno de los ejes, con el eje principal, y las longitudes también, entonces, mira, pasa por ahí, pasa sobre el eje principal, el eje uno, y, para poder producir, un movimiento muy pequeño, en espacio articular, en espacio cartesiano, necesita velocidades muy altas, este, en articulares, y la última configuración singular, es la, la de, la singularidades de codo, en las singularidades de codo, deja de moverse el robot, pierde capacidad de movimiento, ese es el video, que te quería mostrar, este es el segundo robot, que te voy a mostrar, en realidad estoy trabajando, en el simulador, es el robot M10IA, estas pruebas ya, se me olvidó grabarlas, en el laboratorio, para mostrarte las, este, con el robot funcionando, bueno, el caso es que, este simulador es, muy exacto, se comporta mucho como, muy parecido a los robots reales, entonces, pues tengo confianza en que, pasaría lo mismo, que en el laboratorio, entonces, mira, este es el robot M10IA, cuando lo movemos, en modo joint, no tenemos ningún problema, aquí lo estoy moviendo, en modo joint, puedo mover articulación, por articulación, en modo joint, similar a, a lo que ya te mostré, del video, grabado en laboratorio, si no, por aquí te dejo la tarjetita, para que lo, lo vayas y lo veas, entonces, lo que voy a hacer, es que voy a cambiar el movimiento, a modo, a un modo cartesiano, en modo world, aquí por ejemplo, me voy a desplazar en Z, no tengo problemas, con desplazarme en Z, cuando la, articulación, número 5, es diferente de 0, vamos a las posiciones articulares, joint, el joint, número 5, es diferente de 0, no me da problemas, para moverme, ahora voy a, establecer, forzosamente, un 0, en la articulación, número 5, en el eje 5, y así, voy a tratar, de volverlo a mover, en modo world, y pues, me dice, que estoy, en una singularidad, exactamente, porque estoy alineando, el eje 6, con el eje 4, haciendo que, J5, sea igual a 0, y pues, ya no me puede resolver, el movimiento, estamos en una singularidad, cuando nos pasa esto, en el robot, la única forma, de sacarlo, de la singularidad, pues es cambiar, el modo de movimiento, a joint, nos cambiamos a joint, y podemos, mover articulación, por articulación, sin problema se mueve, puedo volver a cambiarle, la orientación, por ejemplo, a J5, aquí lo voy a desplazar, un poco, aquí tenemos el J5, pues ya un poco desplazado, lo puedo volver a cambiar, a modo world, y aquí se supone, que yo ya no debería, de tener problemas, para moverlo en Z, mira, ni en Z, ni en, ni en Y, vamos a tener problemas, ni en X, entonces, pues así lo saco, de la singularidad, matemáticamente, ya viste que es una singularidad, desde el punto de vista práctico, ya viste que es un dolor de cabeza, cuando estamos programando el robot, tenemos que evitar, pasar por las singularidades, y bueno, pues esto sería todo, y esto sería todo por ahora, este es el fin del video, pues nos vemos por aquí, hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Gracias.